Nací en la ciudad de Bombay, hace mucho tiempo. Al dar la medianoche, yo entré dando tumbos en el mundo. ¡Qué cantidad de bebés! ¡Dámelo! Dos bebés en sus manos. Dos vidas en su poder. Que los ricos sean pobres y los pobres, ricos. Nosotros podemos enseñarle a la gente otra forma de ser. Te esperan grandes cosas, hijo mío. Salim, somos como tú. Yo, Salim Sinai, había quedado misteriosamente maniatado a la historia. Vuelve conmigo. Tú y yo. Te quiero. Es lo importante. Nuestras vidas han sido, a pesar de todo, actos de amor. No. 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 Gracias por ver el video.